Estamos de regreso, amigos televidentes, en Noti, Girón, el enfoque semanal del cantón. La madrugada del sábado 23 de junio, en la curva del barrio La Gloria, se produjo el volcamiento de la volqueta Placas PNQ 975, que circulaba con sentido Cuenca, Girón. Este sector está ubicado a un kilómetro del centro cantonal. El accidente se dio a las 4 horas 30 aproximadamente. Así lo relataron moradores del lugar, quienes se llevaron un gran susto por el fuerte estruendo que causó. Sin embargo, el reporte de lo ocurrido se lo hizo recién a las 5 horas con 10 de la mañana, por parte de una persona que viajaba hacia Cuenca. Los bomberos acudieron de inmediato al lugar y comprobaron que el conductor del vehículo, afortunadamente, resultó ileso, siendo esta la razón por la que los testigos no dieron cuenta a los organismos de socorro. En cuanto a los miembros policiales, estos se hicieron presente pasadas las 6 de la mañana. En el lugar, hace algunos años se colocaron dos rompevelocidades para precautelar la seguridad de los moradores de la zona. Sin embargo, la inobservancia de estos, al parecer, causó el incidente, declararon así los testigos. Se cree que el pesado automotor bajaba a mucha velocidad y no se percaptó del obstáculo, dándose el volcamiento que ventajosamente no se desvió hacia las casas. Así lo manifestó una moradora del sector. Se comenta que en el lugar están acostumbrados a vivir con el susto. Frecuentes son los frenazos que se producen en los vehículos que circulan muy rápido, pues ni siquiera el rompevelocidades ha logrado que se disminuya la velocidad de los cientos de carros que transitan por la zona.